Es mejor no verte más, aunque te digan mis ojos, que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida, no puedo tenerte Alguien espera por ti, y debes hacerle frente, al compromiso moral Que tienes ante la gente, sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada, debí callarme y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena, me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas, sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él, cumple tu deber, y pronto vestido de novia tú estarás Si no pudo ser, lo que un día soñé, mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí, si tan solo fui, un aparecido que nunca vio llegar Y acercarme a ti, a hablarte de mí, me iré corriendo sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto, amándote en silencio Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos Me matará el sentimiento, cuando tú estés en sus brazos Sé que esto también te duele, no quieres verme partir Ya no puedo detenerme, sé que de ahora en adelante me toca sufrir Si te falla el corazón, con el pasar de los años Yo seguiré aquí esperando, esperanzado en el día me entregues tu amor Fue muy bonito conocerte, aunque ya muy tarde Él te merece, lo debo reconocer Que tiene todo si es el dueño de tu amor Nunca debía aparecerme ni ponerme en medio Si yo sabía que ya tú tenías dueño El resultado es que ahora soy el perdedor Tú sigue con él, cumple tu deber Muy pronto vestida de novia tú estarás Si no pudo ser, si no pudo ser, lo que un día soñé Mi alma sola siempre vivirá Yo me iré de aquí, si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Ni hablaste de mí, acercarme a ti Me iré corriendo a sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Amándote en silencio Me matará el sentimiento Te confieso amor que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar a tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle Sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba Mejor me traigo las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime dónde está el amor que me juraste Ay No te hagas ahora la que no escuchaste Ven 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 Y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Qué descaro Ven Y enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Qué descaro, si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya a mí me conoces, qué descaro Cómo terminas de dejarme Julián Arruda, la consentida de Mauricio Y Gantes, Tarino No hace mucho tiempo te morías por mí, todo marchaba bien Y ahora hay que no somos nada, mucha decepción Y hay que no nos comprendimos, yo no sé por qué O es que acaso yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú me cambiaste por otro Sigue tras de mí quitándome la vida Ay, ya conocí tu amor, si era lo que querías Ven, ven, ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Qué descaro, venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Qué descaro, si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Qué descaro, qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Qué descaro Qué descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Mírame de frente y dime Qué hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio En el silencio De mi habitación Imagínate Sé que paso de la risa Y hasta hoy Nunca en la vida había llorado tanto Imagínate Imagínate Preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que condena mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo No, 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 no ¡Suscríbete! Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué he fallado Puedes explicarlo, quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que condena mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trates de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que condena mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré Te quise con el alma, te entregué Te entregué mi cariño sin saber Que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño, lo di sin condiciones No sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido, no has dado el corazón Pa' qué sirve tu vida si no sabes que es amor Pa' qué sirve tu vida si no sabes que es amor No seré quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino, sé que el destino Me tratará mejor cuando estés Cuando estés solo y triste por ahí Recorriendo caminos sin fin Recordarás a este hombre que te quiso Pero ya te olvidó ¡Ay, ay, ay! Doctor, doctor Raúl Posada, el abogado Vallenato Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Recorriendo el camino sin ti Donde estés Donde estés Donde estés ya no me importará Ya pasó Tu capítulo llegó al final Hoy disfruto mi vida No me importa la tuya Hoy quieres estar cerca de mí Ya es demasiado tarde Hoy mi alma se ha curado La herida me ha sanado La herida me ha sanado El puesto que dejaste al partir Hoy otra lo ha ocupado Tú nunca me quisiste No supiste ser fiel Ahora pagas tu culpa Pide a Dios tu perdón No seré Quien acabe su vida por ti No seré más el tonto que fui Buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará Me tratará mejor Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés Me tratará mejor Toma mi mano Toma mi mano Cierra los ojos Date y dame por Dios Te pido otra oportunidad Borra el pasado Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme Tiene ganas de seguir Ganas de seguir Que la semilla Que los dos Un día sembramos Aún sobrevive Por encima De tanta maldad Nuestro amor Nuestro amor Es más fuerte El poder de los vientos Que el verano Que incremente Un rosaico Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida Si es preciso Por tu amor Tienes miedo Tienes miedo De mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas Que no Ya no dudes Más Solo ámame Solo ámame Solo ámame Solo ámame Como te amo yo Solo ámame Solo ámame Como te amo yo Como te amo yo Sigo insistente Ya no me importa Mi indiferencia Al verme Sé Que no es natural Sueles mirarme Siñendo el rostro Y a mi descuido Tu cara Transformas En señal de amor Como olvidar este amor Que en mi Es poesía Eres mi esencia Eres mi esencia Eres fuego infinito Que no se apaga Quiero escuchar tu voz Quiero hacerte el amor Y fundirnos a hacer De los dos Un solo ser Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso Por tu amor Tienes miedo Tienes miedo De mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas Que no Ya no dudes Má Solo ámame 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 Como te amo yo Solo ámame Solo ámame Solo ámame Solo ámame Solo ámame Como no somos nada ya Ahora soy lo peor de verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele, no son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel Y te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo Tan bonito volviera otra vez Acuérdate, acuérdate de esos besos Que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te envíe Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil, ahora qué Que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías solo por mis ojos Acuérdate, no te acuerdas ya Del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más Que yo te amé Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Acuérdate Aunque sea una vez más Venga hasta decir ya no más Acuérdate ¿Cómo crees que ahora puedes venir a inventarme otra historia? ¿Tú qué crees que no tengo memoria? Y de nuevo te vuelvo a creer Tú no tienes idea Tú no tienes idea de lo que pasé por tu culpa Y que verte de nuevo me asusta Y que verte de nuevo me asusta Y por Dios no te vuelvo a querer ¿Qué? Vida mía No me vengas con esa historieta Que otro amor te tiro las paletas Y que al fin Y que firmes que soy lo mejor ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota Aunque aún sigo siendo el idiota Y que voy a sentir compasión ¿Qué creíste? Que voy a borrar de mi cabeza Que me condenaste a la cerveza Del dolor que llegó con tu adiós ¿Qué creíste? Que se me iba a olvidar la tristeza Que después de romper tus promesas Diez mil veces te entregué mi amor Vida mía No me vengas con esa historieta Que otro amor te tiro las paletas Y que al fin Y que firmes que soy lo mejor ¿Qué creíste? Que voy a consolar tu derrota Aunque aún sigo siendo el idiota Y que voy a sentir compasión No me vengas con esa historia No me vengas con esa historia Por tu culpa tuve que pasar muchos días amargos Y con ahora has hundido tu barco Juras que yo te voy a salvar No recuerdas que tú me lanzaste contra la marea Pero la vida da muchas vueltas Y ahora tú vives la tempestad No me vengas con esa historia No me vengas con esa historia No me vengas con esa historia Que otro amor te tiro las paletas Y que olvides que soy lo mejor Y que olvides que soy lo mejor No te vuelvo a querer No, 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 no te vuelvo a querer No, no te vuelvo a querer Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso, y me he estremecido El dolor que me da no tenerla, y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día, fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá, y ahora al saber que de mi ya se va Una lágrima siento en mis ojos, yo que nunca pensaba ir Que soledad al tenerla ante mi, que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevarme la lejos, donde ninguno nos va a separar Y no se que va a hacer de mi, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el serlo fue, me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mi Jairo Lobo, que viva el folcloro Yo los vi contando estrellas, y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras, que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos junto, y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido, y me da celos mirarla ante mi Hoy me enseña la vida, que el amor nos castiga Cuando no valoramos, a ese ser que nos ama Y al saber que nos ama, poco a poco olvidamos Se acabó, se acabó, solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre, me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar, de tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme, el adiós de quien hice sufrir Y no sé que va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el serlo fue, me haga robarte un beso a ti Era capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mi Y no sé que va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el serlo fue, me haga robarte un beso a ti Era capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mi Y no sé que va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el serlo fue El cielo se me ha ido de la vida, pues no te quedan más razones para amarme El lado izquierdo de mi cama está vacío, y al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí, yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento, y en tu retrato me duelen las manos Mientras te pierdo más te pienso, y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más te pienso, y tus siluetas se pierden el viento No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí, aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento, y tus siluetas se pierden el viento Mientras te pierdo más te pienso, y tus siluetas se pierden el viento En el viento Te llevas la sonrisa de mi vida Y hasta la sombra se me va con tu presencia Es imposible que detenga tu partida Pues es mejor que te lo diga tu conciencia Si alguna vez recuerdas que te amo Y se te ocurre regresar hasta mi vida Ten bien presente que mi amor va a estar sentado En el lugar donde miraba tu partida Nunca te olvides de Dios He hablado con él y me dijo que tú Necesitas tiempo para caminar Y así comprobarte tu vida soy yo Y se me aleja el dolor Si recuerdo que lo que quieres vivir Tal vez por ahora no sea junto a mí Pero que algún día me darás el amor Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te siento Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te pienso Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te siento Y tus siluetas se pierden el viento Mientras te alejas más te siento Y tus siluetas se pierden el viento Y tus siluetas se pierden el viento Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas Que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Sentimientos gigantes Para Mauricio Ruta Adriana, Cristian y Melisa La adoración de nuestro amigo Camilo Solo me pregunto ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué te alejaste? ¿Cuándo más seguro te creía tener? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mis sueños? Solo veo penumbras Y un camino oscuro para seguir Hoy tengo que sufrir, amor Y llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Ay, ay, ay Hoy tengo que sufrir, amor Ni llorar por tu abandono Sé que la vida va a seguir Aunque yo siga solo Bajaban gotas de agua por mi piel Y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover Me pregunto Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corría por mis pies Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti Yo no quisiera llorar por ti No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós se acaba con la vida mía Pensándolo bien Mejor me voy Antes que tú me digas adiós Pensándolo bien Mejor me alejo Aunque sabes bien Que te quiero No voy a esperar Que tú me digas Que me aleje De tu vida No sé por qué Pero he notado Que te has cansado De mi amor Quiero besarte Y me rechazas Quiero tocarte Quiero tocarte Y no te dejas Quiero besarte Y me rechazas Quiero tocarte Y no te dejas A este amor le pondré distancia No quiero sentir Mas tu fragancia Ni tus palabras Diciéndolo Ni tus miradas Que me matan No queda nada No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós Tu triste adiós Acaba con la vida mía No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós Acaba con la vida mía No queda nada No queda nada No queda nada Ahora que es posible Me alejo de ti Antes que crezca más este amor Ahora que es posible, mi amor, me voy Antes que enredes más mi corazón No voy a seguir como el mendigo Que espera y espera sin motivo Quisiera estar siempre a tu lado Y así fundirme entre tus brazos Y no sentir esta tortura que me atormenta el corazón Claman mis brazos por tu presencia Porque he perdido la razón Seguiré mi oscuro camino si fueras la luz y se afagó No te maldigo pero te digo Yo dándote todo y acabas conmigo No queda nada El viento se ha llevado toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada Tu triste adiós acaba con la vida mía No queda nada Lo triste adiós acaba con la vida mía No queda nada María Clara y Andresito Lopera No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangral y olvido No pensé que iba llorando Si Dios mil veces me dio llorando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creería enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me estoy sufriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que vea alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Daniel Felipe Velazco Resuperando su papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar No Si yo sabía que me estaba amando Que si vivía era por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentiría Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui y le compré a mi tristeza Su propia querida Al no ver la tristeza de quien Él solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonseír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que me enamoré Que por favor regrese a mí Ella la vi que venía con algo en sus manos Pensé que era un detalle lo que me traía Pronto alcancé a comprender que estaba equivocado Porque noté en sus ojos que había llorado Contrario a cualquier detalle era mi despedida Me dijo hoy tienes tres años Mi amor es que yo pasé ilusionada Dentro de una bolsa negra me daba Los detalles que le di Que no aguanto más mi engaño Que la foto de los dos está cortada Que todo lo que me dio lo quemara Que no olvido amarte al fin Pueden quitarme la vida Y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Pero tú a mí no me olvidas Porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida Que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos Llévate los lejos Que ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando la mire a los ojos la noté confundida Tuve intención de agarrarla y abrazarla fuerte Pero había mucha tristeza fijada en su rostro Y la culpa me señalaba de algún modo No me salieron palabras y ahí quedé solo Cuando estaba equivocado pero estaba ciego y no podía ver Fui a buscarla y ya se había marchado de mi no quería saber Hoy quiero inventar el daño de tanto dolor que yo le causé Solo tu Dios sabes cuando la amo que no la quiero perder Pueden quitarme la vida y que no haga más canciones Pero tú a mí no me olvidas porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida que me deseaba suerte entonces Y me dijo Toma tus recuerdos que ya no los quiero Llévatelos lejos Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Bendito recuerdo que me causan daño Yo ya no los quiero Marcela Ramírez, ¿cómo te quieren? Hoy mi corazón espera en la puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor, mientras tanto sufro por ti Y buscas en la puerta por ti Y buscas en mí un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández, la madre más linda Y Vang Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amabas Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quién amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Moririó tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname 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 Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matar y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós 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 Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegre esa vez que me contaste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tú has pensado perdonarlo por su error Y en Dios engañar tu vida estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta No has podido darte cuenta que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llorarás Si pudieras darme el sí que necesite esta canción Me compraré una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón Adiós Si te estás llamando a Dios Si te estás llamando a Dios y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matar y no quiere irse sin ti Y me da miedo a vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Que está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós Yo no he podido olvidar a esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé Como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que en una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas Algún día podrá encontrarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando Mi amor Gigante Con el arco Al fin He recibido He recibido una carta Que me habló De la mujer Que es la vida Para mí Y quien me escribe Dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día la ves Háblale De esta canción Si un día la encuentras Pregúntale Si me amó Si un día la ves Pregúntale Si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado Las heridas Y sabrá Que aún la amo Juraría Que va a misa Los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría Que mi vida Está atada A su destino Pero ¿Dónde está Escondida? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel De mujer ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido tan mía?